El centro de San Salvador se convierte en el lugar ideal para que vendedores informales ofrezcan los productos que todo estudiante necesita para regresar a clases. Según los comerciantes, invierten grandes cantidades de dinero para poder ofrecer variedad de productos a la población. Invertimos 6 mil dólares, pero con 6 mil dólares seguimos comprando a diario. El dinero que manejamos es de una ganancia anterior, de la temporada navideña. Aquí la inversión es variada, no le puedo decir cierta cantidad porque aquí a la necesidad del cliente nosotros vamos comprando poco a poco. El tiempo es tipulado para ver ganancias de todo ese dinero invertido es de un mes, pero afirman que muchas veces las expectativas no se convierten en realidad. Podría decir que cuando la temporada está más o menos se recupera el dinero con ganancias, mes, 15 días. La ganancia es variada dependiendo la cantidad de clientes que se arrimen al negocio, así se va viendo las ganancias que tiene. Además la ganancia se mira al final de la época escolar. Según datos estadísticos, la mitad de la actividad económica del país proviene del sector informal, opinión que comparten los comerciantes. La gente siempre, acuérdese de que la gente busca donde está más barato y a veces nosotros tenemos la ventaja que no pagamos impuestos de locales, impuestos del agua, de la luz. Entonces tal vez ahí nosotros nos queda un poquito más de ganancia. Para el economista Rafael Lemus, el inicio de un nuevo año escolar genera una ganancia de bienes y servicios y la venta informal aporta a esta. Hay un boom de demanda de servicios y bienes asociados al inicio de la actividad escolar. Claro, en esas etapas de esa generación de bienes y servicios participan empresas de distinto tamaño y también sector informal. En esa cadena de distribución de bienes y servicios, sobre todo en bienes, participan los sectores informales. Y si generan un valor, aunque no tributen. ¿En qué sentido hay una generación de valor? En el sentido de que ellos están facilitando la cadena de distribución, poniendo más cerca de la población. Y si usted quiere llegar a comprar los útiles escolares de sus hijos, le recomendamos hacer un presupuesto y así ahorrar un poco de dinero, como algunos padres de familia. De lo que se adquiere hay que ir guardando un poquito para tener ahí ahorrado para cuando se tocan los gastos. Con imágenes de Tagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.